El portavoz de Sanidad del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, José Juan Zaplana, denuncia que una consellera condenada por desproteger a los sanitarios y destrozar el sistema de salud no puede seguir en el cargo ni un minuto más y ha pedido la dimisión o el cese de la titular de Sanidad, Ana Barceló. Podría decirme que le hubiera pedido usted hoy a un conseller del Partido Popular si hubiera sido condenada como usted por vulneración flagrante del principio de igualdad, el derecho a la salud o incluso el derecho a la vida, como dice una de las sentencias, señora Barceló. A usted, señora Barceló, la han condenado a usted. No son fake news, son condenas. Y si usted fuera consecuente, ya se habría marchado. José Juan Zaplana se pregunta que qué más tiene que pasar después de ser condenada por desproteger a los profesionales, por abandonar y no vacunar a los sanitarios de la privada en un ejercicio de sectarismo más y por intentar ocultar su gestión. El Pleno de la Diputación Permanente en las Cortes Valencianas tuvo momentos muy tensos por la situación sanitaria que estamos atravesando en la Comunidad Valenciana y los reproches a la consellera de Sanidad por las sentencias que recientemente han condenado a su consellería por vulnerar derechos fundamentales de los sanitarios. Y el tribunal le dice a usted, señor Barceló, a usted, es como si los oficiales abandonasen a los soldados situados en primera línea, sabiendo perfectamente que los mismos podrían enfermar y morir textualmente. Todo esto no es un enfrentamiento entre modelos o ideologías, no es un enfrentamiento entre comunidades, que es lo que ustedes permanentemente han intentado hacer toda la pandemia. No se lo dice el PP, se lo dicen los tribunales de justicia. A usted la ha condenado la justicia, señora Barceló. A usted, a su gestión y a su sectarismo. Y después de esto, ¿qué quiere que le digamos? ¿Cuándo va a dimitir, señora Barceló? ¿Cuándo? El portavoz de Sanidad del Partido Popular ha señalado que la socialista Ana Barceló ha intentado ocultar todo esto negándose a entregar la documentación que desde el Grupo Popular le venían solicitando. Señora Barceló, póngase en los zapatos de todos esos sanitarios que en lo peor de la pandemia recibían una mascarilla a la semana mientras en armarios bajo llave sus gerentes escondían el material de protección. Póngase en los zapatos de esos profesionales que estaban enfrentándose al virus a los que usted negó la vacuna. Póngase en sus zapatos, señora Barceló. Después de estas condenas, ¿qué le pediría a usted a un conseller del Partido Popular, señora Barceló? Quizá lo que le toca es a usted ponerse sus zapatos y salir por esa puerta. Porque usted lo ha hecho mal, rematadamente mal. Y además sabe que estas sentencias no van a ser las únicas. José Juan Zaplan ha recordado que en solo tres meses la consellera Barceló ha acumulado 77 condenas del Tribunal Superior de Justicia por vulneración de los derechos fundamentales.